En Santa Anita Par arranca las competidoras de la primera competencia en Santa Anita Par. La partida es bastante pareja con la excepción de la número 2, Intorriza, que tiene problemas y se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte externa Violet Sadot a tomar el primer puesto, ataca Babamum, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Miss Ricochet junto a la número 1, la lleva Robbie Bradley. Más atrás viene quedando Morgan Humor, mientras que la número 2, Intorriza, está en el último lugar a unos ocho cuerpos del primer puesto. El 6, la favorita, la lleva Violet Sadot, está adelante, ataca por la parte interior de la cancha, Robbie Bradley, pasa al segundo lugar. En el tercero, Babamum, luego intenta meterse en la pelea, la lleva Intorriza junto a la número 4, Miss Ricochet, mientras que el 3, Morgan Humor, está en la última colocación. Continúa en punta, Violet Sadot con Draghi Van Dijk, ventaja de dos cuerpos sobre el 1, Robbie Bradley, que sigue presionando por la parte central de la cancha. El tercero mejora Intorriza por la parte interna, en el cuarto aparece Babamum, las demás vienen bastante lejos, dominando Violet Sadot. La prueba ataca por fuera, Robbie Bradley contra la puntera y en el tercero Intorriza, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par. Está adelante Violet Sadot, por fuera, la lleva Ruby Bradley, sigue presionando por la parte central de la cancha. Violet Sadot está adelante con dos cuerpos en el segundo, Violet Sadot ya tiene algunos problemas, la número 6. Se defiende en punta, Violet Sadot, insiste Rubi Bradley, ahora por la parte interna, se defiende en punta, la número 6 con todo y los problemas. Va a ganar Violet Sadot, ganó Violet Sadot, segundo Rubi Bradley, tercero Intorriza, cuarto bastante lejos Babamum, quinto para Miss Ricochet, último Borgansi Humor.